¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al programa de salud de esta casa cita previa. Hoy les vamos a hablar de la litosis o el mal aliento, un problema que tiene solución, pero es importante acudir al dentista para conocer la causa y poner el tratamiento más adecuado. Pero también nos vamos a ir al Hospital Recoletas, al laboratorio en concreto, a conocer cómo se están realizando todas las muestras de detección de COVID y también nos hemos trasladado al Hospital San Juan de Dios para conocer su servicio de cuidados paliativos. Salud Recoletas de carácter social y en muchas ocasiones está provocada por la mala higiene bucal o con enfermedades de la cavidad oral, aunque también puede ser una manifestación de alguna otra patología. Les hablamos de la litosis o el mal aliento, pero hay solución y remedio para ello. Mejor nos lo va a contar nuestro odontólogo del Centro Virgen del Manzano de la Clínica Dental, Carlos Cantero. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Verónica. Pues un problema, como estamos diciendo, al final de carácter social, ¿verdad? Sí, suele ser la litosis, el mal aliento, pues es un problema de carácter social y de carácter patológico. Carácter social nos afecta mucho o puede afectarnos mucho en el ámbito laboral, en el ámbito personal. El que tú no te encuentres a gusto, el que vayas a cualquier sitio y te huele al aliento, pues te sientes mal. Y te hace que no estés en tu salsa, que no actúes con normalidad. Y luego, de carácter patológico, pues como una enfermedad que no está produciendo algo, pues tienes remedio y hay que curarlo, principalmente para poder estar bien consigo mismo. ¿Cuál es el origen del mal aliento? Bueno, el origen del mal aliento, el 80% de las veces es un problema dental, un problema vocal que se nos produce en la boca, aunque hay otros tipos de causas, como pueden ser ciertos alimentos, como el ajo, algunos condimentos como el curry, o de tipo respiratorio, una rinitis, una sinusitis. Hay digestivos, por ejemplo, el licobacter pylori o alguna úlcera también puede producirnos mal aliento y el estrés que afecta a todo, el estrés lo descompensa a todo el cuerpo humano. Ah, es curioso, el estrés también. Sí, sí, sí. Últimamente, además, hablamos mucho de ellos, que afecta, se ve que, a muchísimas patologías. Como estás comentando, el 80% son causas orales, ¿no?, que hay que detectar. Sí, entre esas causas orales, pues tenemos la serostomía, la falta de saliva, nos puede producir que tengamos un mal aliento, pues infecciones de tipo, por ejemplo, que tengamos hongos, alguna cándida, nos produce mal aliento, que nos caen grandes, que se nos quedan restos de comida y nos produce mal aliento. Otro tipo de infecciones, porque tengamos alguna infección en alguna pieza, pues se van diseminando y nos produce mal aliento y luego, pues el porcentaje más alto, más alto, nos lo produce la enfermedad periodontal, ¿no?, la enfermedad de las encías. Por un proceso químico que se produce dentro de la boca, unas pastillas que tenemos nos van descomponiendo las proteínas que producen la saliva, que producen los alimentos, y hay unos compuestos volátiles, hay sulfurados, que nos producen el mal aliento. Entonces, bueno, pues es una de las principales causas a tratar, porque ya si no la tratamos, acabaremos perdiendo los dientes. Claro, ¿cuándo es momento de ir al odontólogo? Seguro que tienes muchos pacientes que llevan con este problema años, ¿no? A veces a lo mejor puede haber un prejuicio, ¿no?, al acudir, al comentar, ¿no?, que tienes alitosis. Sí, pero muchos pacientes tampoco saben que se puede curar o no saben dónde tienen que acudir, ¿no? Y por el porcentaje tan alto que nosotros podemos curar, pues es el primer momento, en el primer momento que tú te das cuenta que tienes este problema es acudir al odontólogo. El odontólogo va a estudiar tu caso, va a ver si hay alguna de nuestras causas y, claro, te las pondrá remedio, te las pondrá solución, ¿no? Claro, ¿la elitosis se puede convertir en crónica? Sí, sí, por supuesto, claro, en el momento que tú no pongas remedio, como cualquier enfermedad, se nos cronifica y no la curaremos nunca. Pero hay solución para ello. Y Carlos nos va a contar esos tratamientos que hay. Sí, sí, es que en esa hay, ¿no? Si tenemos un problema de sequedad de boca, de serostomía, pues ver cuál es la causa y poner solución. Si es un problema de las glándulas salivales, pues actúas ante ellas o muchas veces por la medicación. La gente medicada tiene problemas de producción de saliva, pues habrá que utilizar salivas artificiales o cualquier cosa que sea útil en ese caso, ¿no? Las prótesis más limpias, pues a veces la gente no limpia bien las prótesis y produce, pues también alitosis. Pues eso es muy fácil, ¿no? Si tienes una infección por hongos o por cándida, que es la más habitual que suele producirse en la boca, pues tomando un antifúngico que recetaremos y se cura el problema. O las caries, caries grandes, pues habrá que realizarlas, habrá que cerrar esas cavidades que se nos ha abierto. Por supuesto, infecciones, pues por supuesto curarlas, ver cuál es la causa y acabar con ella. Y luego si es enfermedad periodontal, que suele ser la mayoría de los casos, pues por supuesto nosotros en el centro tenemos la suerte de, dentro del equipo, de tener a una prestigiosa protagoncista, ¿no? A la doctora Jimena Casado y ella pone solución, cura la enfermedad y pasaríamos a tener la boca perfectamente en condiciones. ¿En cuánto tiempo más o menos se puede combatir este problema? Este problema se combate en poco tiempo, porque si es un problema periodontal, en muy poco tiempo, es en el momento que se realiza el tratamiento, además es un tratamiento muy efectivo y que da grandes resultados. Entonces el paciente, en el momento que se haga el tratamiento, se va a encontrar muy a gusto y va a ver que ha cambiado toda su boca, va a encontrarse muy a gusto, no va a tener mal aliento y luego, pues todo lo que conlleva de poder mantener esos dientes en boca. Porque si no, como ha comentado Carlos, es un problema que se puede convertir en grave y puede ser, ocasionar una pérdida, ¿no?, de dental. ¿Pueden hacer otro tipo de higiene bucal estos pacientes? Sí, bueno, la higiene como siempre es muy importante, pero bueno, también hay cosas que podemos tener en cuenta a la hora de cuidar, de intentar que ese mal aliento nos produzca, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, bebiendo mucho agua, evitando alimentos que nos produzcan ese mal aliento, el tipo de grandes condimentos, utilizar demasiado esos condimentos, abusar de la cebolla, del ajo. Luego, por supuesto, el café, el tabaco, el alcohol también nos lo produce. Entonces, pues sería bueno limitarlo dentro de nuestra dieta. Entonces, esas cosas nos van a ayudar. Las comidas son muy copiosas, con mucha grasa, al final nos producen una mala digestión y es una digestión costosa que también puede producir el mal aliento. Pues remedios que nos van a poder poner en la clínica dental Virgen del Manzano, ese pedazo de equipo de profesionales, a otro de, bueno, pues de los problemas muy comunes, además, entre la población. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos aquí dentro de 15 días con más consejos bucodentales. De acuerdo, vamos a ver ahora una noticia y es que hay un médico del Centro de Salud de Los Cubos que está totalmente desesperado. Lo que ha hecho es enviar una carta a la coordinadora a través de la que denuncia que el número de pacientes a los que ahora mismo atiende se ha duplicado. Este facultativo ha tenido que aumentar su jornada laboral e incluso hacer horas el sábado para ocuparse de todos los pacientes excedentes de los días anteriores. Vamos a verlo. Remuneración. Es lo único que pide este médico de Los Cubos que ha visto duplicada su carga de trabajo en las últimas semanas. Te pagan si has hecho el 200% por la mañana y el 200% de otro por la tarde. Entonces esto no puede ser. Juan José atiende a una media de 60 pacientes al día cuando lo normal son 30. A unos 10 lo hace de manera presencial. Nosotros les llamamos a todos y cada uno. Todos y cada uno. Vemos que la necesidad que quiere el paciente necesita una exploración, viene de inmediato. O si viene urgente, que me duele el pecho, se le ve de inmediato. Trabaja más de 10 horas al día y aún así no está pudiendo atender a todas las personas que se le asignan. Hace dos sábados tuvo que trabajar otras seis horas. El viernes tenía acumulados 91 pacientes. Por supuesto hemos suspendido el tiempo libre, que tenemos legalmente establecido a mitad de jornada, la formación, la investigación. Asegura que todos los médicos de Burgos están en la misma situación, que las consultas telefónicas están colapsadas y que se está primando demasiado la cantidad sobre la calidad. Lo demás que había sigue habiendo. Cánceres, infartos. Una médico del Centro de Salud Gamonal Antigua ha emitido hoy una carta similar a la que nos muestra Juan José. Una doctora ha debido tener un ataque de nervios de tal manera porque se ve incapaz de no cometer errores y de acabar en el tiempo que tiene que acabar. Taquicardia, ansiedad, insomnio y falta de concentración son ya compañeros de vida de estos médicos saturados. Nos vamos ahora a la consulta de Ana Mate, que como siempre nos va a dar esos consejos de alimentación y hoy nos va a hablar del pan integral. Estén atentos. Cuanto más oscuro sea un pan, eso significa que es más integral. Todos, cuando vamos a comprar a una panadería o a un supermercado y queremos comprar un pan integral, siempre nos fijamos mucho en el color. Y damos por hecho que cuanto más oscuro sea, más integral es. Eso es un error. Al final estos panes muchas veces llevan añadidas maltas tostadas que dan esa apariencia, pero eso no hace que sea un pan integral. Lo único que nos lo asegura es que su ingrediente principal sea la harina integral y a poder ser 100% hecho con harina integral. También nos pasa con los panes de semillas o de cereales. Cuando lo queremos comprar damos por hecho que es un pan integral, pero esos panes están hechos con semillas procedentes de diferentes tipos de cereales o con una mezcla de harinas refinadas, que muchas veces puede ser harina integral con harina blanca. Por tanto, debemos tener en cuenta que todos los panes con el apellido integral o de cereales pueden ir de la mano o pueden ir por separado. Durante estos meses se ha aumentado en el hospital Recoletas el número de pruebas PCR para diagnosticar la COVID en el hospital Recoletas. Nos hemos acercado a este centro para conocer su laboratorio y para saber más al detalle en qué consisten estas muestras. ¿Cuántos test COVID se están realizando en el laboratorio de Recoletas? Actualmente hacemos tres tipos de test diferentes. Realizamos pruebas PCR, realizamos serología y la nueva incorporación al catálogo del laboratorio, que es la detención del antígeno. Desde mediados de abril hasta la actualidad habremos hecho ya más de 3.500 PCR, probablemente estemos en unas 4.000. Y de test serológicos, más de 1.000. Más de 1.000 lo hemos hecho. Así que es verdad que, como hemos dicho, hace menos de una semana hemos incorporado el test de detección de antígeno. Y aunque es muy nuevo, ya hay mucha gente, muchos pacientes que nos preguntan por qué quieren someterse a la prueba. Es una prueba diferente a la PCR habitual por el tema de la rapidez y la eficacia. ¿Qué fiabilidad tiene? Hablamos un poquito de los 3Ts. Empezamos siempre a hablar de la PCR, que sigue siendo, a pesar de todo, el gol de estándar. Quiere decir que es la prueba con más sensibilidad y especificidad de todas. ¿Cómo la utilizamos? Pues es verdad que cogemos y se necesita una muestra en asofaringia. ¿Qué se hace luego en el laboratorio cuando llega esa muestra? Extraemos el material genético, lo amplificamos y lo detectamos. Aquí, en Recoleta, somos capaces de detectar hasta 4 genes de este virus. Gen E, gen S, gen N y el gen ORF1AB. También podemos estimar la cantidad de carga viral que tiene el paciente, si es alta o es baja. Eso nos diferencia del test antigénico. El test antigénico, el test de detección rápida, es una técnica inmunocromatográfica. Sí que es verdad que en 10 minutos, 20 minutos, tienes el resultado, lo que no es posible con la PCR. Pero con este test detectamos una proteína del virus, no detectamos el material genético. Pero también es muy interesante porque detectamos el virus. Luego tenemos la serología. La serología es una extracción sanguínea, no es con un sudadón asofaringeo. Aquí, en Recoleta, hacemos la técnica que se llama ELISA, es un enzimo inmunoensayo. Con ello, detectamos si el paciente, cuando ha entrado en contacto con el virus, ha generado anticuerpos o no los ha generado. También cuantificamos esos anticuerpos y podemos diferenciarlos. Se ve qué tipo de inmunidad tiene el paciente, si es IgG o IgM. Lo importante para un diagnóstico precoz o para un amplio cribado poblacional es usar estas tres técnicas combinadas. Según las necesidades del paciente, según en qué situación se encuentre, hay que utilizar una, hay que utilizar otra o hay que mezclar dos de ellas. Para ello, contamos con algoritmos diagnósticos que ofrecemos al paciente cuando nos llama y nos cuenta su situación y le orientamos para que sepa qué prueba hacerse. Un ejemplo, empezamos siempre preguntando si es sintomático o es asintomático. Si es sintomático, si sus síntomas son de menos de cinco días de evolución, aconsejamos el antígeno. Si han pasado más de cinco días, aconsejamos la PCR. O sea, a pesar de las diferencias que hay entre las técnicas, unas un poquito más sensibles, otras un poco menos sensibles, es importante saber usarlas y saber cuándo hay que hacerlas. Puede ser tan importante tanto la PCR, como el test de antígeno, como la serología, si las usamos adecuadamente. Si damos ese uso racional a las pruebas diagnósticas. Claro, puede ser que hay gente que se precipite a la hora de hacerse la PCR y hay otros test que son más fiables, en ese sentido, porque hay que dejar pasar unos días. Eso es, hay que conocer el paciente. Es una medicina personalizada y aquí pueden llamarnos, preguntar y se les aconseja. ¿Cuándo tenemos los resultados de esas pruebas? Pues ahora mismo, actualmente, siempre estamos intentando, desde abril que empezamos, día a día, intentamos mejorar nuestro tiempo de respuesta y seguimos mejorando e intentándolo. Pero, por ejemplo, para una PCR tenemos los resultados en aproximadamente 24 horas, incluso un poquito menos. Los test serológicos tardamos de 24 a 48 y el test antigénico es rapidísimo. En 15-20 minutos puede llevarse el paciente un informe con su resultado. Hablabas, Sandra, de que se están realizando unas 4.000 PCRs. ¿Esto ha supuesto un cambio en el protocolo del laboratorio? ¿Habéis tenido que ampliar la plantilla? Sí, comenzamos antes de abril, teníamos una enfermera en una consulta que hacía las extracciones sanguíneas. Después de febrero, marzo, abril fue una locura y se amplió la plantilla. Se pusieron, además de ampliar las horas que hace esa enfermera en extracciones sanguíneas, porque no hay que olvidar que sigue existiendo otras patologías, hemos generado dos consultas nuevas exclusivas para COVID. Y además, en el laboratorio también, técnicos de laboratorio, hemos tenido que aumentar la plantilla. Y se ha contratado incluso un equipo de personas que atienden telefónicamente y dan siempre cita previa a los pacientes para que tengamos un control en el hospital, llevemos unas medidas de seguridad para que todo sea con responsabilidad en estos tiempos. ¿Qué porcentaje de trabajo está significando realizar esas pruebas de COVID? Pues hablaríamos de que probablemente sea el 50% más de lo que hacíamos antes, o sea, más de la mitad de nuestro trabajo diario, si antes cuentas que es un 100% de trabajo, pues un 150% supera, hacemos de COVID, es más de la mitad de nuestro trabajo diario. ¿Cómo se están cumpliendo las medidas de protección en el hospital? La verdad que se han implementado bastante estas medidas, claro, antes no teníamos estas diferencias. Se ha puesto una persona en la puerta principal, que atiende a los pacientes cuando entran, les dirige para que deambulen lo menos posible sin saber dónde ir por el hospital, que mantengan esas distancias de seguridad. En cuanto entran por la puerta se les mide la temperatura, se les ofrece gel hidroalcohólico y la mayoría de los pacientes, como no decir el 100%, vienen con mascarilla, pero en caso de que tengan algún problema, por ruptura u otra, cualquier cuestión, se les ofrece una mascarilla. Así eso, pues evitamos eso, podemos... Las salas de espera están muy bien preparadas para que todos los pacientes puedan estar a gusto y manteniendo esas distancias de seguridad. Además, pues todo ha cambiado, todo en el laboratorio también hemos tenido que cambiar la forma de trabajar y la verdad que estoy muy satisfecha con mi equipo, muy orgullosa por el esfuerzo y el trabajo que están realizando, 24 horas diarias, 7 días a la semana, no paramos, pero es que así, gracias a esto, yo creo que estamos dando una cobertura de una sanidad privada que Burgos lo demanda, lo necesita. Hablabais de que tenéis una relación estrecha con el paciente, ¿le aconsejáis qué tipo de prueba realizarse? Tenemos un equipo de sanitarios fantástico aquí en Recoletas, yo tengo una relación muy estrecha con las supervisoras de enfermería, con el coordinador médico de urgencias, y teniendo en cuenta que el laboratorio es la parte principal donde detectamos si el paciente es positivo o es negativo, en ese mismo momento donde tenemos conocimiento de que hay una prueba positiva, ponemos en marcha este equipo, aviso a las supervisoras de enfermería, avisamos al coordinador médico, y ellos se ponen en contacto con el paciente seguidamente, le hablan, le explican la prueba que se ha hecho, le explican las consecuencias de tener un resultado positivo, y le ofrecen unas recomendaciones que tiene que seguir a partir de ese momento. Además, luego tenemos mucha relación con sanidad, diariamente hacemos dos tipos de comunicaciones a sanidad, hago yo mi parte por parte del laboratorio, hacemos una comunicación, y el coordinador médico de urgencias también hace la comunicación a sanidad, así aportamos nuestro granito de arena a intentar frenar, controlar la progresión del virus. ¿Preveis un aumento de pacientes de esa demanda de pruebas en las próximas semanas? El invierno es complicado, el invierno es complicado y todas las patologías respiratorias que había otros años, pues ahora pueden confundirse o pueden asemejarse a la sintomatología que da el coronavirus, y sí, seguramente que hay que descartarlo, hay que estudiarlo y haya más pruebas. Pues muchísimas gracias por atendernos, Sandra. A vosotros, gracias. Vamos a ver una noticia, y es que Castileón ha sido la primera comunidad autónoma en contemplar la creación de la categoría de médico en cuidados paliativos. El Hospital de San Juan de Dios, en Burgos, atiende al año a 200 pacientes en situación terminal. Su unidad apuesta por la asistencia integral en el cuidado del final de la vida. Prestar asistencia a las personas que se encuentran en la fase final de su vida para eliminar el dolor físico de la enfermedad es el objetivo de los profesionales de cuidados paliativos. Lo que intentamos nosotros es el momento que vaya a suceder, que sea una muerte digna, que puedan estar acompañados por los familiares, controlar los síntomas que puedan aparecer, sobre todo de cara al dolor, la angustia emocional que también esto genera, no solo al paciente, sino también al familiar y al resto de personas que lo acompañan. El Hospital de San Juan de Dios, en Burgos, atiende al año a 200 pacientes en situación terminal. El 75% de ellos son oncológicos. También tenemos a los pacientes con patologías crónicas que ya están en una fase terminal de la enfermedad, tipo insuficiencias cardíacas crónicas, ya refractarias a tratamiento, insuficiencias renales, problemas pulmonares, EPOC muy evolucionados, que necesitan cuidado y asistencia por nuestra parte. Su servicio apuesta también por la asistencia psicológica y la labor de acompañamiento con las familias. Es asumir que ya no se va a hacer nada, que es el último paso. Son pacientes que están tanto a nivel psicológico muy angustiados, o están en una etapa de negación, que son pacientes que cuesta llevar, cuesta llevar en ese sentido, porque a veces vienen a la defensiva, porque el hecho de venir a San Juan de Dios siempre genera miedos. Los sanitarios reivindican la creación de una categoría profesional de esta especialidad, un área que ya ha contemplado Castilla y León. priorizar el cuidado de los pacientes y de la familia en la etapa final de la vida. Entonces sí que necesitamos ciertas técnicas, cierta formación, porque es un modelo integral de atención basado en medicina en evidencia. La edad media de estos pacientes se sitúa en los 75 años con una estancia media en el hospital de 23 días y el 72% fallece en el propio centro. Pues nos despedimos. Más salud, ya saben, la próxima semana aquí en La Ocho Burgos a partir de las 4 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Chao. Gracias.